Amigos desenmascarados, vaya manera de terminar el 2023 en Black Club con producciones HAL Sí, claro, algo muy padre, algo muy bonito, agradeciendo a la afición, se hizo esta función gratis Y qué mejor que con estos encuentros, los Bad Boys con la máscara, negociantes, y ahora sí que es algo muy padre Un grato sabor de boca a ver de vuelta la máscara en los encordados Sí, sí, estoy afuera por una lesión, pero ya estamos de regreso, acabando el 2023 con mi regreso Y empezando el 2024, y qué más que con mi familia, los Bad Boys, que me hagan ahora sí que apadrinado en mi regreso Feliz y contento de regresar a la lucha libre Sin duda, un gran 2023 para la Dinastía Alvarado Sí, gracias a Dios obtuvimos campeonatos, cabelleras, máscaras, grandes logros, ¿no? Y grandes lugares que nos hemos ganado a pulso Y aquí acompañándose a mi primo, del papi y del papi, vamos a dar de qué hablar el 2024 Y quiero decir que con el joven de moda, que un 2023 lleno de éxito, viajes y campeonatos Así es, gracias a Dios, pero principalmente a toda esa gente que me apoyó, ¿no? Que siempre nos presentábamos juntos, siempre iban a pagar un boleto Coreaban nuestro nombre, ya están con nosotros, ¿no? Ya que nos enfrentamos a grandes facciones, a grandes superestrellas del momento Y gracias a esa gente, esto es de ustedes y para todos ustedes Muy bien, y pues el día de hoy despertamos con una gran sorpresa Con el ranking de Pro Wrestling Illustrated Porque los Bad Boys están dentro de los mejores 500 luchadores del mundo Sí, muy agradecido con el público, ¿no? Con los medios de comunicación que son los que nos hacen que lleguemos a la gente Que la gente por su apoyo Saben que a los Alvarado entregamos corazón y alma arriba del ring siempre Así es, felices, contentos, cerrando el año, ¿qué te puedo decir? Inolvidable, ¿no? Y esperemos que lo empezamos a toda madre, ¿no? Juntos, nos va a poder la máscara Y aquí tenemos a Alvarado para rato, ¿no? La primera muestra la tendremos en el mes de febrero Promociones Brazo Celestial Así es, vamos a estar a la Dinastía Alvarado Brindéndole un homenaje a mis abuelos Y qué mejor que en el barrio, ¿no? Que veo crecer la Dinastía Alvarado Ahí cerca de la San Felipe en Casas Alemán Así que a todo el público los esperamos Y los esperamos el próximo año aquí en el Black Club Porque Alvarado, hay para más Tenemos mucho más en la máscara para un buen rato Sí, sí, así lo es A ver, es que, permanece porque este 2024 Vamos a dar de qué hablar Y ahora sí con los Bad Boys acompañándome arriba del ring Muy bien, pues muchas gracias, familia Alvarado El mejor de los éxitos para el 2024 Así como en este 2023 Igual a toda la afición Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Y recuerden que un Alvarado Nunca está solo ¡Sorre! ¡Sorre!